Nos encontramos en el puerto deportivo de Marbella. Hoy hablamos con el coordinador del puerto que es don Antonio Sánchez de la Calle. Nos va a hablar de todo el entorno en el que nos encontramos, de atraques, de eventos y por supuesto hoy le damos también la enhorabuena por esta bandera azul que es un gran galardón que se otorga anualmente. Bueno pues vamos a saludarlo en primer lugar, don Antonio, buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy hemos elegido, hemos sacado un poquito de la oficina que estás ahí todo el día para venirnos a este entorno que es el restaurante que tenéis aquí en el puerto deportivo para hacer una entrevista más fresquita y para que se vea también todo lo que tenemos detrás que es nada más y nada menos que el puerto. ¿Tú llevas 12 años aquí, Antonio? Sí, aproximadamente llevamos ya aquí 12 años en el puerto. Desde que empecé he pasado por diferentes departamentos del puerto y actualmente pues soy el coordinador, soy la persona responsable de todo el recinto náutico del puerto deportivo de Marbella. Diríamos que has recorrido todo y sabes muy bien cómo funciona cada departamento, pero el tuyo, ¿qué enfoca? ¿Cuál es tu trabajo o tu misión en el puerto deportivo como coordinador? Pues como el nombre dice, coordinar los departamentos tanto de administración que tenemos aquí en el puerto las oficinas como los departamentos de marinería. Es decir, el puerto deportivo no deja de ser una empresa y como tal la tenemos gestionada, tiene diferentes departamentos y tiene también muchas relaciones con terceros, con la zona de locales comerciales, con la comunidad de propietarios, incluso con el ayuntamiento. Entonces digamos que soy un poco el nexo de unión, el intermediario entre todos estos agentes que tenemos en el puerto y la entidad concesionaria Puerto Deportivo de Marbella Sociedad Anónima, que es una empresa municipal. Bueno, desde que tomáramos ahora comienzo con el nuevo equipo de gobierno, vamos a hablar del comienzo que fue quizás el más importante mencionar, ha sido el galardón de esta bandera azul que la otorga. Sí, este año hemos repetido, hemos renovado el galardón del distintivo de la bandera azul. La bandera azul es un distintivo que da la Fundación de Educación Ambiental y donde se reconocen los criterios de calidad, de información, de accesibilidad, en lo que es el entorno del puerto deportivo. Entonces, actualmente en Marbella somos el único puerto que ha conseguido renovar este galardón de bandera azul. Además del puerto deportivo, tenemos también otras playas de Marbella, creo que son entre seis o siete banderas azules, que también se han conseguido este año para las playas de Marbella. La calidad es también muy importante porque tiene que reunir una serie de requisitos que están supervisados para otorgar esta bandera. Sí, así es, una serie de requisitos y unas inspecciones que realizan los inspectores de ADEAC y cada vez más los turistas y los usuarios que vienen al puerto demandan que los puertos estén distinguidos, estén galardonados y eso cada vez más lo miran los turistas que nos visitan al puerto deportivo. Realmente tendríamos que tener una entrevista de una hora o más porque hay mucho que hablar del puerto deportivo, que es una maravilla. Pero vamos a enfocarnos ya que empezamos, hemos estrenado el mes de agosto. ¿Qué te parece, Antonio, si hablamos de todas las actividades de este mes de agosto? Porque ya hay cosas ya que están ya aprobadas, cosas que todavía hay cosillas para cerrar, pero sí que me gustaría enfocar a todas esas actividades que lleváis a cabo desde la coordinación. Pues mira, el puerto deportivo no paramos desde enero hasta diciembre, no solamente estamos en verano, tenemos un maratón de actividades tanto deportivas como de ocio. La semana pasada ha tenido lugar aquí en el puerto el Aguatlón, hemos tenido también la travesía Nado del puerto y lo próximo que tenemos para este mes de agosto planeado es la final del festival Marbe Pop, que va a reunir aquí la final de conciertos de rock y de grupos musicales aquí en el puerto deportivo de Marbella, que será para el 13 de agosto. Además de este festival Marbe Pop, tenemos preparado a petición de la Asociación de Empresarios del Puerto, que son ellos los que lo organizan, una serie de conciertos y actividades musicales para lo que queda del mes de agosto que ya iremos anunciando. Será cada fin de semana, tendrá lugar una serie de conciertos y actividades musicales organizadas por los locales del puerto deportivo. Bueno, no nos podemos olvidar, por supuesto, de que también habéis estado organizando lo que son los mercadillos artesanos y ahora, bueno, pues había el momento también de homologarlo porque pasó mucho tiempo, entonces habéis hecho ya la homologación para esos permisos que ese requisito, lo que no tuviesen ese permiso actualizado, lo tenían que actualizar. Todavía creo que está ahí dentro de plazo, pero me gustaría que requisitos son esos para poder optar a estar aquí en el puerto deportivo de San Juan de la Domingo. Sí, Elena. El domingo pasado volvimos a instalar el mercadillo artesanal del puerto. Se había clausurado porque no tenían los permisos correspondientes del puerto. Aquellos señores artesanos que estaban interesados han presentado unas solicitudes al ayuntamiento, se han revisado esos requisitos que deben de cumplir y los señores que están en regla pues tienen ya su puesto funcionando en el puerto deportivo. Son los sábados, bueno, os recuerdo que el mercadillo artesanal son los sábados y los domingos de 8 de la tarde a 1 de la mañana. Aquellos artesanos que todavía estén interesados en asistir al mercadillo del puerto deberán dirigir sus solicitudes a la Delegación de Comercio del Ayuntamiento y allí nos pasarán nota para proceder a autorizarlos. Es un mercado artesanal y como dice su nombre son artesanos que hacen las cosas a mano, es lo que intentamos destacarnos a diferencia de otros mercados que tenemos en Marbella. Tenemos clases de vela para los más pequeños que las organiza el Club Marítimo de Marbella, normalmente tiene lugar en verano y además de esas clases de vela de iniciación para los niños también tenemos para los que están un poquito ya más aventajados. Entonces todos aquellos interesados tendrán que pasarse por la oficina del Club Marítimo de Marbella y pedir esa información para asistir a las clases de vela. Sí, Elena, el puerto no duerme, nosotros no tenemos un horario establecido, el puerto está abierto 24 horas, tenemos turnos de marinería de mañana, tarde y de noche y el puerto deportivo no solamente nos dedicamos al ocio, aquí tenemos alquiler de los atraques, una embarcación que puede venir en tránsito, que nos pide un atraque, puede venir por la noche, puede venir por la tarde, entonces tenemos que tener nuestro personal preparado y que esté listo para recibir esas embarcaciones a cualquier hora que lleguen. Además del tema de embarcaciones, también llevamos aquí, tenemos una gasolinera, tenemos un varadero, tenemos hangares, es decir, tenemos un montón de actividades náuticas y relacionadas con el mundo de las embarcaciones que se llevan a cabo aquí en el puerto deportivo de Marbella. Está muy bien, además otro servicio que tenéis es el alquiler de barco, que a veces han preguntado personas, oye, me gustaría, pues estoy aquí unos días, me gustaría alquilar un barco y tal, ¿también gestionáis vosotros a través de esta empresa? Sí, son empresas que están aquí instaladas en el puerto y son empresas que se dedican bien a paseos turísticos, alquiler de embarcaciones con o sin patrón, pues todas esas actividades las podemos encontrar aquí en el puerto de Marbella, además tenemos otras actividades náuticas, como pueden ser también el alquiler de motos de agua. Está muy divertido y estas cosas son ahora muy de veranito y aunque ni menos tengáis otro tipo de cosas, pero ahora disfrutad del verano con lo que tenemos. Yo creo que tenías una noticia en primicia casi que darnos, que me gustaría, pues ya también darla con nosotros, si es que sí se puede dar todavía la noticia. Bueno, sí se puede dar la noticia porque la noticia ya fue publicada la semana pasada por nuestro alcalde, tuvimos una reunión con los comerciantes del puerto y se adelantó que se va a llevar a cabo un plan de inversión, una remodelación del puerto deportivo de Marbella para integrarlo en el paseo marítimo de Marbella. Entonces esto será a partir del año que viene, todavía tienen que comenzar esas autorizaciones y esos preparativos previos y siempre se va a dar voz a los comerciantes del puerto para saber qué proyecto quieren los comerciantes del puerto, qué queremos todos para nuestro puerto deportivo de Marbella. Y bueno, ya también por curiosidad, Antonio, me gustaría conocer un poco de qué nacionalidades son las personas que más frecuentan como atraque, que tengan atraque y barcos recreativos aquí en el puerto. ¿Qué nacionalidades este año han sido las que han entrado más? Sí, podemos distinguir, primeramente tendríamos que distinguir atraques, digamos los propietarios, atraques en base que tenemos aquí del puerto deportivo, tenemos un total de 377 atraques, el 70% son atraques en propiedad, son señores que tienen aquí sus embarcaciones todo el año y esa nacionalidad la mayoría son nacionales españoles, ¿vale? Aunque tenemos también ingleses, tenemos alemanes, tenemos holandeses, un poco de todo sitio. Y luego por otro lado tendríamos que distinguir los atraques que tenemos en alquiler, que son las embarcaciones que nos vienen en tránsito. Esas embarcaciones que nos vienen en tránsito preferentemente son todos extranjeros, o bien son residentes de la Unión Europea o bien son no residentes. Sí, nos encontramos en la terraza del Club Marítimo, que es un sitio envidiable, desde aquí se puede ver todo el puerto, toda la playa de la Venus, estamos en un sitio envidiable, vamos. Bueno, creo que Antonio tienes una sorpresita preparada para nosotros, así que hacemos esta pausa y ya te, de verdad, te doy la enhorabuena. Sí, nunca mejor dicho estamos en casa y en esta nueva etapa que empieza ahora, pues con todos los compañeros que ya son muchos años con lo que llevo trabajando, pues gracias a su apoyo vamos a intentar, de aún si cabe, pues de llevar el puerto deportivo más adelante, que se revitalice, que la gente de Marbella conozca verdaderamente cuál es su puerto, somos uno de los puertos que está enclavado en el centro de la ciudad y tenemos que darnos a conocer a la ciudad. Bueno, pues hacemos esta pausa porque ahora viene la sorpresa, que es que nos vamos a embarcar y vamos a dar un paseíto, pero seguimos desde la embarcación. Gracias Antonio, seguimos ahora.